Hoy estaría cumpliendo años Aníbal Troilor, por eso hoy es el Día del Bandoñón y por eso hemos decidido invitar a un gran bandoñonista argentino. Fernando Taborda. Un placer. Bienvenido, gracias por estar aquí. No, no, por favor, aparte de un día tan importante para nosotros, para el bandoñón o para el tango, compartirlo con todos está bueno. ¿Llegaste a conocerlo de Troilor? No, he llegado a tener el bandoñón una vez de él, pero hasta ahí, no, no, no. Como de grandes maestros, sí, a Pugliese o a Astor Piazzolla y a algunos, a Polaco, a algunos más, y compartir con algunos por ahí algún escenario. Es muy fuerte, ¿no? Y sí, la verdad que es una cultura muy importante que tenemos, el tango, que nos han dejado y bueno, nosotros intentamos seguir con todo este camino, lo cual es importante para toda la parte joven, ¿no? Claro que sí. De estar en el tango. Y en el momento que vos decidiste elegir al bandoñón como tu instrumento, porque lo más lógico es guitarra, piano, saxofón, quizás. ¿De dónde viene tu elección? Y viene, qué sé yo, de la casa de uno por ahí, ¿no? Porque si por ahí uno escucha o siempre algún disco, ese sonido, y también el hecho de la curiosidad de buscar nuestra música. Hay un momento que cuando uno estudia música se decide qué música quiere hacer. Entonces, bueno, en mi caso me interesó la música, nuestra música, investigar y aparte, bueno, al escuchar a los grandes, yo decía, no, esto es... ¿Con quién lloras? Escuchando, ¿qué música? ¿De quién? Y a mí me emociona Troilo, me emociona Piazzolla, me emocionan orquestas como la de Pugliese, qué sé yo, son unos referentes muy importantes, ¿no? ¿Y a qué lugar del mundo estabas ahí, abrazado a tu fuelle, tocando y dijiste, no, llegué hasta acá con el pantoneón, mirá dónde estamos. ¿Cuál fue el lugar más increíble que me hiciste? Y mirá, estuve aquello, el hecho de que el tango, también más por el baile, diríamos, hay muchos, en muchos lugares se baila el tango, muchos, muchos... Y bueno, estuve en varios lugares, en China o Noruega, en lugares raros por ahí. Igual vos dices, en muchos lugares se baila tango, no se baila tango, tango puro. Vos debes haber visto algunas mezclas extrañas. No, pero está bueno, porque al no tener esos prejuicios, por ahí se baila hasta un tango moderno, un tango apiazolado, un tango antiguo, algún tango por ahí flamengo que se hace, que canta en tango. Entonces, al no tener bien el baile, por ahí es mucho más, no hay tanto prejuicio y se baila y la idea es compartir la danza. Está bandoneón, ¿no? Sí, está por ahí. Están robando bandoneones. Ahora lo tienen que atar con una cadena como la bicicleta. Sí, la verdad que... Ahora se atar con una cadena como la bicicleta. ¿Qué pasa con eso? Y son unas reliquias estos instrumentos. ¿Están traficando bandoneones? ¿En serio los venden a un mercado negro de bandoneones? Y es complicado igual, porque bueno, están seriados y cada instrumento es como único, porque están hechos a mano y tienen 70, 80 años de instrumentos. Entonces, digamos, son reliquias, no se fabrican y son buenos instrumentos, son como extradivarios, diría. Claro, claro. Entonces, y tampoco hay cantidades. Lo que también escuchamos es que le ponían GPS algunos, rastreadores. Y pues, sí, ya a esta altura uno... No es una mala idea, ponelo. No es una mala idea. Vetele el chip. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vamos a escucharlo? Dale. ¿Qué te gustaría dedicarnos hoy y dedicarle al maestro a Pichuco en este día? Primero toca un tema de Ames, en Ada, y después para Troilo algún tango de él, que me gusta tanto, sur. Vamos a hacer. ¿Me dedicas a mí, nada? Dale. Ay, gracias. Vamos a estar. Muchas gracias. Te escuchamos, Fernando. Dale, dale. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Ay por Dios! ¡Fernando! ¡Por Dios! ¡Qué placer! ¡Qué lindo! Al hombre que no es de instrumento como yo, me emociona realmente, es muy fuerte, el fuese, la música y también me emociona escuchar respirar. Bueno, tiene su... Hay un momento que el fuello está ahí respirando, está en la tierra. Sí, el fuello está ahí, el aire es una cosa, y el movimiento del instrumento, es muy expresivo. ¿Vos componés? Sí, sí, sí. Sí, tengo un grupo mío, un sexteto. Sí. Bueno, hago música mía instrumental, y después participo también en otras agrupaciones, en un trío, en la Cachiporra, también estoy en la orquesta de Rodolfo Medero. Diríamos, uno tiene que trabajar un poco de todo. Y tiene que armar, porque si no, bueno, es complicado. ¿Compusiste por un mal de amor? Y a veces sí, a veces sí, 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 sí. Este... Sí. Te quedaste como pensado. ¿Vos lo sigues preguntando o te estoy metiendo en un terreno complicado? No, está bien, todo bien. Vamos a finalizar con Fernando tocando para todos nosotros, pero ahora le voy a pedir un segundo nada más, porque esta noche en Encuentro vamos a estrenar un documental realmente muy importante sobre el Monseñor Ponce de León, un obispo, el obispo de la diócesis de San Nicolás, que fue muerto en un accidente, en un pseudo accidente automovilístico en la Ruta 9. Un día como hoy, el 11 de julio de 1977, cuando viajaba hacia Buenos Aires con carpeta para denunciar violaciones a los derechos humanos. Era el obispo rojo, como lo tildaban algunos, pero el obispo del pueblo, el obispo que atendía a la gente, que escuchaba a todos, a los familiares de los desaparecidos, cuando nadie se atrevía a escucharlos. En un polo industrial como San Nicolás, que era un lugar que estaba prendido fuego, era muy fuerte estar ahí en esa época, ahí estaba Ponce de León, y cuando los curas le decían, ¿por qué no te vas? Él decía, ¿para qué me voy a ir si no estoy haciendo nada malo? Así que, esta noche a las 21 por encuentro, sería muy lindo que estén ahí para ver Ponce, el buen pastor. Muy bien, bien, estaremos. Bueno, quedan cuatro minutitos, yo lo quiero escuchar. Dale. Una vez más. ¿Cuál ahora? Vamos a hacer sur de Aníbal Troilo, justo para el natalicio dedicado a... Dale. Vamos a disfrutar. Bueno, esto ha sido todo por nuestro programa, mirá cómo nos despedimos, ¿no? Con la frutillita. Maravilloso. Maravilloso. Mañana volvemos, ¿eh? Sí, 12 y media del mediodía, en 360 el día. Dale, Fernando Tabor. Dale. Gracias. Gracias. Música 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 Música